La nota principal la hizo ella, Lissi, la conductora. Para mí quedó claro ayer en el aire. No le estoy quitando mérito a Diego, ¿eh? Eso por pedido de ella. Pero era como... Contale, contale lo que... Como Rocín era en su momento que... Tauro, contale a la gente... Que Alcalá hacía Rocín, Jay Mamón hacía la nota principal, lo que se vio en la aire. Contale a la gente para que... Porque quizás, digo, la gente, los que nos están sintonizando ahora, no comprenden lo que estamos contando. Y está bien, porque dos conductoras es muy difícil. Esta es una información que trajiste vos hace un mes, más o menos. Más. Y antes dos, sí. Un mes, más o menos. Hace un mes. Más de un mes. Lissi decía, no sé, a mí no me llamó nadie. Ya se sabía que iba a ser la conductora. En febrero lo dijo Marcela. Pero... Claro, por eso. Yo creo que hay pedidos, y está bien que los representantes, en su momento te llamó a vos, Jacques Levitz, que no. Yo creo que está bien, cada uno hace pedidos y tiene que estar ordenado el programa. Yo noté un programa como cuando estaba Rocín. Determina, Rocín era el conductor, eso era más generoso que Rocín, con todo el elenco no hay. Entonces, y sin embargo, él hacía su nota y después hacía lucir a los demás. Acá está bien dividido, y hace lucir a Diego, que es excelente, pero creo, yo lo que vi ayer, me quedó claro que la conductora es ella. De hecho, la nota de las tecistas de oro la hacen juntos. Claro. Porque era otro tipo de nota, porque este era como el momento, el reportaje íntimo, si querés así llamarlo, ¿no? Y eso lo hace Lisi sola. Cuando hicieron a Lucía, a Diego Pérez, las tecistas, lo hacen los dos juntos, que era una nota más de color. Este es el central. Exacto, el íntimo. Nueve puntos llegó, pico de nueve con esta nota. Y una nota que podría haber hecho el leuco tranquilamente, digamos. Pero la gente la quiere ver a Lisi también. Está bien, pero una vez de los dos. Lo que pasa es que el leuco con la parte política podría ver. Claro. Lo va a arrasar. Pero no es el programa para hablar de política. Eso es lo que yo siento, lo que yo vi en el programa. Para Lisi no es el lugar para hablar de política. Sin embargo, ella se mete en la parte política. Sí, a mí. Le preguntaron según una frantera. Le afectan. Exacto. Para mí, podría haber estado leuco. Para mí fue una decisión artística, y esto no es información, sino lo que creo, una decisión artística de que por ahí, como el leuco durante muchos años fue más crítico al gobierno kirchnerista. No, hacía política. Y hacía política. Y ver la Nancy Duplá, por ahí era como juntarlos, por ahí era como y se iba a generar un choque y qué le iba a preguntar y después le iban a reprochar. Leuco, ¿y vos por qué no le preguntaste sobre el leuco? Pero el programa no va por ese lado. Por eso mismo, para mí, cuidarlos a todos para cuidar el producto era lo más lógico. Igual para mí lo tendrían que haber hecho los dos. Si son los dos los conductores, ¿por qué no hicieron los conductores? Lo que pasa es que yo le pregunté a Diego y lo que me dijo es las notas se van a repartir porque el programa dura un montón de horas y los dos no podemos hacer todo. Sí, está bien, pero acá... Eso fue lo que él me dijo después de ahí, a ver. Pero lo que dijo Laura... Trabajamos en tele hace mucho. Lo que dijo Laura Reggio, momento íntimo. Momento íntimo y queda en el dos. No, igual lo vamos a ver con los programas. Claro, con el correr... Lo que pasa es que es una nota la de Nancy. A ver. Que era para él. Pero era para él si la podía hacer de otro estilo de programa. No, no, al contrario. Creo que para que Nancy esté cómoda es para Lizzie. Y las notas son notas. No hay estilo de programa. Disculpame. Sí, hay estilo de programa. Marce, este programa es un programa más blanco. No va a buscar el quilombo de saliste con tal. Nosotros ya tenemos Nancy Duplala y vamos a preguntar otras cosas. que por ahí en la peña me lo van a preguntar. Pero si te lo preguntaba, ¿eh? ¿Eh? Si. Si te lo preguntaba con otro tono. Con otro tono. Sí, está acá. Ah, que el leuco no tiene ese tono. Bueno, pero el leuco no tiene ese tono. No, es re amable. Pero obvio. Pero para... Digo, yo no sé, ¿eh? Que por ahí lo quisieron cuidar para no exponer la figura. Diego quiso dejar de hacer política hace rato y volver a ponerlo con Nancy. Nancy representa una cosa muy política también. Igual la película es muy ordenada también. La producción hace una pasada de rutina siempre. Yo ahora tengo contacto con la producción. Hacen pasada de rutina. La verdad que son muy ordenados. Siempre están todos en la pasada de rutina. E imagino que cada uno tenía su rol. De hecho, a mí lo que estuvo bueno, por decirlo de alguna manera, Diego no es un clásico de la peña. Estoy en el último mes. Pero Diego fue quien presentó a Lizzie. Diego entra con todo el equipo, entran saltando, hacen el festejo todo y Diego dice, bueno, y vamos a recibir a Lizzie Tagliani. Y ahí Lizzie toma la posta. Es como dice Tauro. Ahí Lizzie toma la posta de la conducción y después se dirá. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuándo se va a aclarar esto el próximo domingo o cuando veamos la presentación? Ya estando los dos en escena. A ver quién está el conductor y quién está el conductor. Igual eso es un chiste. Yo ayer vi una historia de Diego, no sé si la vieron. Este mensaje como que nos llevamos mal. Y con Diego también es fácil de laburar. Yo no te voy a llevar bien. En un momento, en la parte de humor, pero en la parte de humor, Lizzie le dice al uruguayo, ¿cómo se llama? A Pichu. Yo soy la dueña de la peña. Es un chiste. Es como Mirta Legrán, soy la dueña, viste. La dueña. Es una broma. Yo lo que quiero saber lo que no fue broma fue la presencia de Claudia Villafani, que Lizzie con todo entusiasmo y amor porque no se dio cuenta, dijo, acá está Claudia Maladona. No. Y entró Claudia y no la saludó. Pero, perdón, la conductora, nervios, te podés equivocar. Obvio, no la estoy culpando. Yo esa parte la vi, digo, entiendo eso, pero se puede equivocar. Pero ¿por qué Claudia reaccionó así? Bueno, pero Diego estuvo muy bien en la servalicia. No le gusta que le diga Maradona, le diga Villafani. Pero Diego estuvo bien ahí. Claro, la podría haber dejado expuesta. Diego la dejó de garpe, dijo Villafani por debajo, pero bueno, también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.